hola amigos de youtube bueno estamos en happy wheels capítulo 6 vale hoy vamos a ver si podemos hacer un poco menos de manqué todo el mundo lo sabe no me disparo, me disparo, pues no me disparo vale, un poquito ahí no se han esperado mira como lo hago muy bien, vale, me parece una cabeza no quiero más, no quiero más vale a ver si hay alguno épico geart leve no me gusta esto de hacer personajes que? me cago en todo tío, y los que escribieron este mapa jejeje en este mapa el título te lo explica todo vale vale me he cogido la madre, no el padre no soy filo filipino pues claro que si, vamos a jugar a la pantalla azul claro, claro vamos a ver vamos a ver pantalla azul, que bonita es, por dios cuando queramos jugar la pantalla azul vale y bueno, vamos a ver aquí vale si estas ya son las principales, así que estánkin ��을 vamos a jugar vamos a jugar estas sí una épica un kit de minecraft vamos a quedar eso miren miren porque la verdad que otra cosa muy bien kit mini no son nuevos a ver si ahora sale un poquito más vale vale aquí al menos estos dos kits de minecraft se llama kit corto de minecraft quien inventó minecraft quien es el creador de minecraft no muy bien me parto no no un pocos con ese jefe final vale 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 juego de minecraft pero que dices tío si yo no lo se do you play a mecreeft 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 a ver si esto ya es un poco mejor vamos hablando eeeh eeeh what quien es el creador de happy will pues tu que hablas niño que maquina soy que maquina soy de minecraft kit de minecraft con quien lo hago con esto los kits son suyos minecraft esto no lo entiendo voy a ver pues no fíjate que no era en medio la verdad no se lo que significa eso ole ala que dificultad a la segunda a lo mejor si lo llegan a hacer un poco mas largo a lo mejor era dificil todo uno que no dure tres segundos tal vez me gusta este tiene buena pinta juanma cuatrocientos la pantalla azul otra vez y bajamos por aqui maquina 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 primera pregunta ¿como se llama este monstruo? ¿crip? 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 ¿sí? en la maldita pierna en la maldita pierna me cago en la maldita pierna caigo en la maldita pierna vale vamos a ir asi salto tío hay este monstruo ah y este que se me está en el paño mejor un mapa un mapa un mapa jeb el maquina está más claro que lo hago que significa pico encantado a toque de seda que rompe más rápido son normales no tío pero que es esto tío que es esto vaya mierda mapa se hace mojado mi culo mi culo hace mapas exactamente si muy bien no vale ahora a ver si ahora no se rompe la primera pues que puede romper el hielo y todo eso significa no menos mal solo menos de carbón que magna si este hombre como se fabrica un pistón normal uno de metal cuatro de piedra tres de madera y uno de restos y el otro cual es tengo un pincho clavado en el ojete me da que era esta no me acuerdo muy bien es esto yo creía que era la otra hasta aquí el video de hoy si os ha gustado darle like favoritos y comentar hasta otro video yo no no